No, 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 no Sé que te vas y ya no voy detrás Ya no tengo besos, no lo tengo más Víjate bien lejos de mi corazón Ya no tenés éxito Sé que te vas y ya no voy detrás Ya no tenés besos, no lo tengo más Víjate bien lejos de mi corazón Ya no tenés éxito ¡Támano, lámano!